Hola chicos, en este video les voy a hablar de la unidad de Evangelion que nunca podremos tener. Primeramente, esta unidad tiene casi 4 millones de vida y 100 mil de ataque. No afecta especialmente a ningún tipo de rasgo, pero tiene diferentes habilidades. Primeramente, tiene un 100% de probabilidad de desgastar a los enemigos en un 50%, 100% de probabilidades de paralizar, también tiene un 100% de probabilidades de repeler. Además de eso, tiene el ataque aumentado al 100%, es decir que puede pegar hasta 200 mil. También es inmune al desgaste, inmune a la parálisis, inmune a la anteacción, inmune a la repulsión y también es inmune a las oleadas. Obviamente, estoy hablando de esta unidad que es el EVA Unit número 13. Aquí se ve súper imponente, tenemos más o menos, ya tenemos el EVA 13, pero me parece que aquí se encuentra en una forma final o algo por el estilo. Y la verdad que luce bastante, bastante rotísima, a menos que le den true form a EVA 13 como le tendríamos. Lo cual, dudo bastante, ya que esta unidad, créanme, está bastante potente. Así que bueno, pues vamos a probarla, a ver cómo le va. En este caso, la vamos a probar en un mapa que podamos extraer por completo su poder y hoy en día estoy hablando de revivir el origen, que es la zona donde nos enfrentamos contra este amigazo, ¿no? Que pues también pega potente y nos encontramos pues diferentes tipos de enemigos, ¿no? Vamos a ver cómo le va, la animación de ataque, la verdad que muy, muy chetada. Y pues vamos a ver si puede contra este tipo de enemigo, más que nada que pues no le gana el terreno. Bueno, recordemos que pues no lo pueden empujar, ¿eh? Así que, ¿cuál será su comportamiento en este momento? Pues lo vamos a ver a continuación. Ya estaba sacando, esta sí va a ser una completa batalla de titanes. Y podemos observar que efectivamente, ¿eh? No lo pueden echar para atrás, pero un aspecto negativo es que sí está siendo maldecido, ¿vale? Así que ojito con eso, ¿eh? El efecto de maldeción sí lo está afectando directamente, que mientras le está pegando al doge. Así que pues vamos a ver cómo le va, sigue afectando a los enemigos y sigue atacando las unidades, ¿vale? Vamos a ver cómo le va con esto, así que seguimos aventando. A ver, ok, vamos. Vamos a ver cómo le va, ahí está mi gardón. Sigue lanzando láser, vamos. Y me gusta mucho que hace ese tipo como que expansión y también, no sé, bueno, el efecto de maldeción sí le está afectando a la unidad. Pero ese, no sé, se ve impresionante esa onda de choque que le está dando. No estoy seguro si realmente va a poder vencer en un uno contra uno a este habilito que creo que se llama Zero Lusa, sinceramente. No recuerdo, ya lo hizo retroceder una vez, pero creo que esta unidad solamente tiene un retroceso. Es decir, que si ya lo haces empujar, ya murió directamente, ¿vale? No es como que tenga varios empujes. Ah, no, parece que sí, ¿eh? Tiene más de un empuje, por lo que estoy notando aquí, pues, prácticamente, pues, lo echó para atrás. Pero no recuerdo cuántos Snow Bags tiene, así que, pues, vamos a ver cómo le va. De mitad seguimos le metiendo, pues, los ataques. Ya tenemos también por ahí a un Bore. Lo liquidamos de un golpe. Así que, pues, la verdad, la zona, pues, va muy bien, de primera con un J. Bien, seguimos aquí con este Zero Lusa. Este de aquí, pues, quizá le debería ser un legendario o algo parecido, ¿no? Porque, la verdad, pues, pega potente y la mayoría de los legendarios, pues, tiene un ataque que es, pues, más o menos, eh, similar. O, es decir, que tiene, pues, un efecto, un dato más grande, si lo comparamos con unidades convencionales. Así que, bueno, de primera es todo bien. Ese Doge, pues, no está llegando. Zero Lusa, pues, ya tuvo un retroceso. Eh, según yo, tiene dos retrocesos Zero Lusa. Generalmente no recuerdo bien, pero, pues, vamos a ver cómo le va. Así que, pues, todo aquí, la batalla luce muy, muy bien de primera, ¿no? Vamos con ello. Vamos a activar ahí un ítem de velocidad para ver cuál es su comportamiento. Ya está subida al 50% y los dos están aumentando su ataque, ¿eh? Así que yo creo que los dos, básicamente, ya están, pues, disminuyéndose su vida, pero aumentando el ataque. Ya, miren, una vez más, me hicieron un Snowback. No estoy seguro cuánto aumentó el ataque de Zero Lusa, pero el ataque de la verdad de Evangelion sí que está aumentando. Vamos a ver cómo le va. Y no puedo creerlo, chicos. Yo realmente esperaba que Zero Lusa terminara con esta unidad, pero no, ¿eh? Y además de eso, tiene un alcance bastante impresionante. Y está atacando directamente a la base. Y sí, ¿eh? Le está pegando los dos mil, eh, de daño. Bueno, igual, las unidades, pues, no van a dejar que directamente, pues, se le castigue la zona. Me están metiendo, pues, bastante daño. Pero, la verdad que la unidad está increíble. No sé tú qué opinas de ella. ¿Te gustaría tenerla? ¿No te gustaría tenerla? La verdad que se me ha subido una unidad bastante rotísima. Y espero que nunca la podamos obtener. Ya que, sin duda, cambiaría por completo el meta que nosotros tenemos actualmente en el juego. Si por ella misma es capaz de pasar esta zona, no me imagino lo que sería capaz de hacer en zonas un tanto más sencillas. Así que, bueno, chicos. Sin más que decir. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!